Siendo las 8 y 30 de la noche recibe un llamado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios donde le informan de un vehículo que se está incendiando exactamente de la empresa Transporte La Esperanza que tiene un parqueadero privado en el corregimiento de Nariño. Los bomberos se desplazan y precisamente se encuentran con un vehículo que se está incendiando pero por efectos de radiación también se afectan dos vehículos en su parte lateral y en la parte también un poco más al costado se afectan otros dos pero prácticamente la destrucción total fueron de tres vehículos. Cuando hacemos la consulta con el Cuerpo de Bomberos lo primero que nos informan es que en la zona donde se presentó el incendio no se encontró ningún tipo de elementos que era indicio para que se dijera que estos vehículos fueron incendiados por manos criminales. Casi todo de pronto puede apuntar a que se haya presentado un cortocircuito durante el tiempo de estadía del vehículo y el vehículo que genera el cortocircuito irradia el incendio en los otros dos vehículos. De igual forma la policía hizo un acercamiento en la parte judicial haciendo las investigaciones e indagaciones con el tema de seguridad y los vigilantes del parqueadero y también informan de que no se presentó, no hubo rastros de que hubiesen personas externas o particulares cerca del parqueadero. Entonces es importante enfatizar eso porque la información que se debe iniciar era que había sido por manos criminales y hasta el momento no hay una información precisa ni pruebas contundentes de que nos digan de que fueron un tema de manos criminales. De igual forma algo que se mencionó que era un tema de extorsión ahorita le damos la oportunidad también al comandante Edgar Olar Mayor Sánchez para que nos hable de ese tema de extorsión pero sí queremos aprovechar la oportunidad para decirle a todos los tuloños y a toda la comunidad que ha estado muy pendiente de esta noticia que cogió el nivel nacional es que a nivel de Tuloa hemos avanzado reduciendo el tema de criminalidad prueba de eso es que nosotros cerramos el año 2022 con 99 homicidios se habla de una cifra de 100 pero tenemos un homicidio que no se ha podido ingresar a nuestra base de datos porque hay un tema de estadística por un tema de jurisdicción que se tiene con la zona rural del municipio de Buga. Estamos adelantando una investigación específicamente por el daño en bien ajeno causado allá en este parqueadero, lo que hay que aseverar aquí de primera mano es que se descarta una situación extorsiva, eso sí hay que dejarlo claro ya lo habíamos mencionado en medios de comunicación anteriormente en algunos eventos que han sucedido en el municipio realizar hipótesis primarias sin iniciar una investigación lo único que genera es un impacto negativo en la seguridad del municipio y pues también dejan entredicho todo el trabajo que se ha venido realizando un balance positivo que acaba de mencionarlo el señor secretario de gobierno entonces podemos hablar que se trata de, vamos a adelantar una investigación cuál es el trasfondo de esta situación que se ha sucedido pero sí debemos descartar aquí que se trate de un tema de extorsiones en contra de la empresa o a los propietarios de los mismos automotores. Con los propietarios de los buses, con los representantes legales si han recibido algún tipo de amenaza, si han recibido algún tipo de constreñimiento creo que alguno de los medios digitales publicó, pero no sé bajo qué fundamento diciendo que había un tema extorsivo, pero podemos descartar esa situación es más, si nosotros miramos que el deber ser, como lo ha mencionado el señor secretario de gobierno es una vez tiene uno conocimiento de un hecho punible, pues instaurar la denuncia no existe una denuncia en el sistema penal oral acusatorio, el sistema espoba de la fiscalía no existe una denuncia ni por amenazas, ni por la extorsión hacia este particular.